y muy buenas a todos aquí yo fueran 3 gameplay y estamos con cross y rod aunque en este momento no voy a jugar solo estoy saludando porque esta solo es una imagen y pues bueno ahora sí ya empezaré a jugar vamos 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 ah no ahí si no supe cuidado no avanza no quiere avanzar ay dios mio a ver a ver a ver ya ya eso pase 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 tenía que pasar ese carro cierto tenía que pasar el carro en la mitad ese carro que pasó por ahí la cago a ver vamos 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 a ver a ver uy entre la mitad no maldita sea no que mierda con ese carro el que maneja ese carro que se vaya a la verga no ve que esta pasando un animal enfrente y lo tiene que pisar ajá lo tiene que pisar bien pasemos por acá uy ese carrito azul la monedita aquí hay que cogí la moneda ah no 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 cogí fue otra cosa uy a ver a ver a ver a que pasó ahí vale no y siempre siempre que se mata se tiene que laguear no entiendo por qué siempre pasa eso Bueno, lo que vieron ahí fue hace una semana Ahora sí les voy a mostrar el video actual Donde jugué ahorita mismo Bueno, ya han pasado días desde que jugué con este puerco spin Solo que es que estaba, era ocupado con otros videos, ya saben Entonces por eso, yo soy así Cuando hago un video un día, lo termino otro día, a veces, claro Solo que es que aquí no puedo pasar Acá, acá puedo pasar Vamos por puerco spin, vamos En el agua siempre aparecen tiburones, es que es que tiburones, cocodrilos Así que hay que tener mucho cuidado ¡Ey, qué mentiras! ¡Qué mentiras! Sí, sí volteé el puerco spin, o sea A ver, a ver, a ver Hay que, hay veces hay que jugársela, como yo Hay veces me la juego, vea, vea, así, así, así Hay que pasar todo eso de una Por ejemplo, acá Y así usted va llegando más rápido Bueno, si usted calcula bien los carros y eso No, 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 no Él me equivoqué, espera Él me equivoqué porque, por ejemplo, no calculé bien A ver Tengo muchos más personajes Hay personajes también gratis Pero no vale nada Eso fue lo que Lo que me dijo Kreb Milo Kreb Milo me dijo que esos personajes, que habían personajes gratis Vale Ah, les voy a contar Este animal lo encuentran como australiano Donde está el canguro y más animales ahí Creo que son de África Sí, creo que son de África Se han visto Animal Planet Bueno, tengo que ir a la dirección de las monedas Estoy en el límite En el límite es muy peligroso Porque cuando usted llega al agua Hay más posibilidades de que se pueda caer por un lado Al vacío, ¿no? Algo así Uy Yo no sé qué fuese sonido Es que... Hay sonidos que tal vez después descubren Y no sé ¡No! ¡No, no lo vi! Fue el carro moradito Ah, pero podía ir para atrás Que hay más opciones en este juego Espérate, espérate Eh... Acá tengo un obsequio Eh... Voy a ver qué es Vea 50 Eh... Muchos se preguntarán a veces que yo he jugado Y que no cojo eso Que... Se preguntan que por qué no cojo eso Sabiendo que eso es muy importante También me puedo comprar un personaje nuevo Pero eso lo voy a comprar para el... Para el siguiente capítulo o episodio De esta serie de Crossy Road Aunque ya llevo muchos videos sin subir esto Pero bueno Ya saben Los compliques de Dude Recorder O... O tal vez me da pereza Este juego lo tiene Krep Milo Eh... Creo que... Ay... Y... Les voy a contar una cosa Uy, espero un amigo Todavía no borre El canal de YouTube que tiene Porque... Yo le quiero hacer un homenaje Para que... Para yo recordar ese canal Y los videos que él tenía La vez que me reto en bingo Yo me acuerdo esa vez que... Que hice un reto tan imbécil Comer huevo O sea yo... No quiero ofenderlo tampoco Ni tampoco quiero ofender a este puerco spin Por no saber cruzar la calle Es que... Es que... Eh... No... Bueno... ¿Qué es eso? ¿Qué? Vea... 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 Es Drácula Eh... Un robot Y... Espere... El muñequito de la mitad Yo lo... Yo lo conozco Claro... Eso dio un libro de hace mucho Yo me acuerdo que hace mucho Me... Me dieron un libro para pintar Pero... Uy... Si alguien me dijera ¿Qué es esto? Oh... Yo mismo lo voy a descubrir Bueno... Voy a elegir el robot Porque ya saben que a mí me gusta Lo tecnológico Pero esto es algo temporal Mira Y está descompuesto Ve Oh my god Amo robot Vea que el robot sabe cruzar Es que claro... Con esta tecnología tan evolucionada Puede cruzar la calle Sin ningún problema Ay... Ay... Si ves que esta se la juega y todo Ese robot que homea A ver, a ver, a ver No Se estalló Se estalló Se estalló Bueno, pero... Yo creo que esa imagen Que es como un relojito Eso significa que este personaje No lo voy a tener para siempre Siempre es algo temporal Es algo como gratis Por un ratico ¿No? De pronto Me parece A ver No Coño, coño Ah, se estalló Es que mira Ya me di cuenta Se llama el robot oxidado Se llama robot oxidado Algo así Algo así se llama el robot A ver, a ver Crucemos bien Crucemos bien Se tiró un pedo No Ay, ¿qué es esto? Mira, mi personaje se cambió Crep Milo O Juanca O Juanca, mi amigo Ojalá me pudiera copiar En los comentarios Que... En la caja de comentarios Que sí Que... Que... Que significan estos personajes gratis Vea Yo ni siquiera lo elegí Mira, uno puede comprar O jugueticos Es que este juego También tiene una tienda Este juego Mira, mira Se cambian los personajes ¿Qué? Tengo un pollito Vea Tengo un pollito ¿Por qué tengo este pollito? What the fuck? Uy, no, crep Milo Dígame ¿Qué es esto? No entiendo nada Ay Este pollito Se brinca mucho Parece una pulga Parece una pulga amarilla Como... Es como un matacaballo ¡Ah, no! Tenía que decir eso ¡Mire! Eso suelta... Eso suelta... Eh... ¿Cómo se llama eso? Aleluya O algo así Confetti ¡Ey! ¿Qué? ¿Pero qué? O sea, espérate, espérate Eh... ¿Y este gato qué hombre? ¿Qué carajos pasa? Mira este gato ¿Qué? O sea... Este gato lo tenía planeado grabar para otro capítulo, ¿no? Y vea Y los aviones estrellan por ahí Aunque suena muy duro para mis oídos No sé en el video cómo se escucha Eh... No entiendo Espere, espere, espere No, no yo... ¿Por qué se me cambian los personajes? Vean a la colegiala No, yo no entiendo esto O sea... Yo quiero jugar con un personaje Nada más Solo con uno Esto es algo muy raro Yo no sabía que esto se podía Jugar con personajes aleatorios E incluso me quedan personajes gratis Vea Australia Vea Acá es donde usted puede encontrar el... 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 A ver... Bueno... Cuando muera voy a ver si no se me cambia el personaje Otra vez que eso me está encadronando mucho Eso... Eso es spoiler, amigo Eso es spoiler porque te estoy mostrando personajes que te tengo planeado mostrar en episodios futuros claro iba a decir yo futuro ya no sé cómo mi idioma y veces es diferente bueno para la cola la colita justo en la cola la colita o me esa colita me salvó sacó la del cocodrilo bueno yo pensé que iba a perder ahí y ya lo veía muerto al pobre pobre por cuestión es puerco pero espinoso yo sé por qué le dicen puerco espino o tiene otro nombre en este juego no sé ves que acá estoy ganando monedas pero que flipas vea madre mía de la monedita la monedita de croce y vi algo en el agua a la izquierda que era eso yo nunca lo había visto con en este en el mundo del puerco espin nunca lo había visto un pajarito ahí con el tren hay que tener mucho cuidado con el tren dios mío estoy durando tanto tiempo o sea mire mire vea ya están los números no no pues llegué llegué lo logré lo logré vea nuevo récord nuevo récord con el puerco espin madafaque nuevo récord es que estoy llegando hoy no vea mi puntaje 145 excelente puntaje y bueno con esto me despido espero les haya gustado el vídeo y pues bueno aquí se despide jugarán tres gameplay adiós no mira no se cambió